¡Vamos a ello! ¡La ronda cuarenta y siete! ¡Este dónde va! ¡Oiga! ¡Ay, que me matan ya! ¡Que me matan ya! ¡Ay, me matan, madre mía! ¡Darme ya, una vez! ¡Que me quiero ir! ¡Coño! ¡Ding! ¡Y albre es cuadrúneos! ¡No es mi últimas potenciales! ¡Gracias! ¡Gracias! El rondo 49 Ya estoy sudando, ya ¿ Don a la queoca hacen malas que se lloro? Blas, va...